¿Qué pasa con Rodolfo Pizarro? ¿Qué pasa con Rodolfo Pizarro? Según la afición, aseguró. De acuerdo con reportes, otro aficionado de Rayados puso sobre el cofre del auto de Pizarro unos huevos, pero otro seguidor pidió que los quitaran porque accedieron al diálogo. Rayados, equipo dirigido por Javier Vasco Aguirre, ocupa la posición 14 de la tabla general. Solo ha disputado cuatro partidos de seis. Rayados, equipo dirigido por Javier Vasco Aguirre.